¿Cómo complotearon Parejo contra Lalo y Blanca? No se hagan los musquios. Yo puedo decir que Lalo y Blanca, la realidad es que no nos gustó cómo jugaban. Fue una realidad, no es una cuestión personal. No nos pareció el modo en el que jugaban y entonces decidimos que queríamos jugar tranquilos y decidimos por eso darles una ayudadita. Ellos se pusieron en posición de riesgo, por supuesto. No es como que nosotros de primer lugar los tiramos, pero ya que estaban en esa posición de riesgo, pues sí les dimos una ayudadita porque la verdad es que preferíamos estar un poco más tranquilos y jugar un poco más a gusto sin tener que estar cuidando las trampas del otro. Ojo, también la producción ya sentía ahí como que pasos en la azotea porque era muy cansado todos los líos que se armaban. Todos los días era un pelear y entonces mágicamente surgió un juego en el que ellos ya estando abajo, pues ya era así casi casi de todos. ¿Por quién quieren votar? Como dice un juego leonino. Entonces, él dijo que era un juego leonino, pero pues realmente eso habla de que el sentir era general, no era solamente los jugadores, también era la producción. A ver, Judas Salomón le pregunta a Adrián, dice, ¿cómo le haces para aguantar la histeria de Jessica? Pues vamos tres años y creo que mucho amor. Sí, es difícil aguantar a una mujer, sabemos todos, sabemos todos, pero... Pero tú eres muy complicada, Jessica. Es una histeria encantadora. La verdad, soy muy chillona, soy muy chillona, eso sí soy. Nunca te vi llorar, eh, la verdad. Yo tampoco. Soy un problema porque lloro cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando estoy enojada. Cuando estoy aburrida. Exacto. Cuando no se canse. Cuando me veo llorar. Pero creo que no soy tan histerica. No, no. No, histerica no es. Yo creo que es parte de la edición. No, es muy simpática, la verdad es que... Soy más histerica yo. Es más chillona y más histerica. Soy como más... Una más, Alfonso Amaya, dice, pregúntenle a Jessica, ¿cómo le hizo con una familia de 10? Si ya había acabado de grabar o... ¿qué pasó? Bueno, familia de 10 estoy en la segunda temporada de una familia de 10, pero ya no pertenezco a la tercera temporada. Ok. Renuncié para irme a hacer inseparables. Un poco por proyecto de vida también, porque ya nos queremos casar y queremos buscar un bebé. Entonces, pues, era un poco buscar el sueño de ganar el programa para tener el dinero de una estabilidad y buscar ya un bebé. Qué padre. Pero va a llegar, va a saber. Madrísimo. Luego dice, Judas Salomón Perla, después de lo que pasó con el polígrafo, ¿todavía quieres boda? ¿Con qué sucede? ¡Te queremos boda! ¿Sabes que ella se quiere casar con el polígrafo? No, claro que sí, o sea... ¿Qué pasó con el polígrafo? Es que en la prueba del polígrafo fueron como, yo pienso que unas preguntas muy fuertes, en realidad un poco más que a los demás compañeros. Y bueno, salieron algunas ahí incómodas y pues no estaban tan bonitas las respuestas, pero pues yo iba mentalizada a que no importaba, era una máquina y yo le iba a creer a él. Pero al final como que se me salió del control y el enojado era él. Entonces pues ya... Para variar. Entonces pues ya no, este, yo, aunque no estuviera enojada, pues en lo que nos incontentamos, pero no hay problema, obviamente sabíamos que era un juego y... Pero la reconciliación fue mejor que ofrecer. Sí, ya estábamos casi hasta el final, entonces teníamos que enfocarnos y ya dejar atrás cualquier pelea porque si no, no íbamos a estar como enfocados en terminar la competencia. Entonces, todo bien. Sí, y si no te incontentas rápido, las siguientes pruebas las pierdes. Entonces tienes dos horas para arreglar el problema. ¡Una hora de cuando tienes tiempo! ¡Hazte entrar a la otra prueba! Incluso en muchas ocasiones la producción nos separaba para que no pudiéramos arreglar el problema hasta que hubiera cámaras, porque precisamente nosotros dos todo el tiempo estábamos ahí discutiendo. Y todos estábamos buscando a Perlita. Sí, sí, sí. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! A ver, dice Leinali Reza, diles que fue un fraude. Ok. Se suponía que ganaría el que recaudara el mayor dinero, si también que se conocieran como pareja, pero si fuera así, que se lo dieran al premio desde un principio. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Se entiende, se entiende. Nosotros no sabíamos cómo iba a ser, de hecho, creo que esto fue un poquito como un experimento porque nos pasó desde que entramos, era de, hacemos una prueba y ahora ¿qué sigue? No sabíamos, nunca sabíamos qué era lo que iba a pasar. Entonces, ni nosotros mismos sabíamos que nuestros compañeros iban a decidir al final, entre las dos parejas que ya habían ganado, quién se llevaba, digamos, la mayor parte del premio y quién se llevaba la otra parte. Sí, nosotros supimos eso hasta dos horas antes o algo así. ¿Nos lo dijeron en la última prueba? Sí. ¿Y nos quedamos todos así? ¿Qué? ¿Cómo? De hecho, cuando fue la última prueba, en donde Jessy, Adri, ahí quedaron muy bien, se despidieron muy como campeones, nos dijeron que éramos los ganadores. Las dos parejas. Las dos parejas. Entonces, dijimos, ¡eh! Ok, esto está raro. ¡Cero! Millón y medio, millón y medio, se divide, ¿qué es lo que va a pasar? Y nos, ya después nos dijeron, bueno, pues lo que va a pasar es que quien se lleva el dinero va a ser decidido por los compañeros de la casa. Cabe mencionar que cuando nosotros llegamos ahí, nadie sabía nada, o sea, de pronto era como, oye, ¿sabes de cuánto es el premio? Oigan, ¿quién va? O sea, la verdad no sabíamos nada. O sea, hasta que llegó Diego y nos dijo que el premio era de 3 millones. Hasta 3 millones. Hasta 3 millones. Y el acumulado, o sea, alguien había dicho 3 millones y el acumulado se lo va a ganar el primer lugar. Entonces, todos estábamos así de, pues, ¿cuánto dinero, no? Así que sacábamos conclusiones todo el tiempo. En todo el tiempo estábamos sacando conclusiones. Nunca latinábamos, pero como no sabíamos de qué se trataba, le gustábamos. Desde el octavo ciclo ya era el camino a la recta final. El noveno ciclo era la recta final. El décimo ciclo era la final, y luego que el duelo final, y eran como 20 finales. La final de finales. No tuve, no tuve happy days durante los dos meses que estuvimos ahí. Y de hecho, en la prueba final decidimos desertar porque Adrián y yo sabíamos que era probable que estuviéramos embarazados. y la prueba era de cargar muchísimo peso durante mucho tiempo y tuvimos que aguantar. 51 minutos, eso no salió. 53, creo, ¿no? No salió, pero era mucho tiempo y me empezó a doler mucho la espalda. Entonces, como Adrián y yo ya teníamos una plática, decidimos no arriesgarnos por si era verdad que íbamos a tener un bebé. Desafortunadamente, en cuanto salí, me consiguieron una prueba y no, no estamos embarazados. Ya fuimos al médico. Ya fuimos al médico. Ya mató. Y no, no estamos embarazados, pero, este, pues sí tuvimos la ilusión, la verdad es que sí, y como sí queremos ser papás pronto. O sea, creíste haberte embarazado ahí adentro. Sí, sí. Entonces, bueno, pues, decidimos, decidimos mejor. ¿Eh? Pues yo nunca la vi con Adrián. ¿En dónde? ¿En dónde fue? Bueno, es que, sí, creímos que estábamos embarazados ahí. O sea, bueno. O llegaste embarazada. Creíamos que. O sea, sí se puede hacer el amor adentro de inseparables. Sí. La verdad es que si te hemos dado. Desde se puede, se puede. ¿Y dónde lo hacían o cómo? En los baños no habían cámaras. En la próxima temporada, parejas inseparables. En el baño. En los baños no tienen cámaras. Los baños y la cabañita del amor. Tampoco tiene cámaras. Pero había micrófono. Sí. ¿En silencio? Nada que no arreglara una playera. Es el problema. Te muerdes la almohada, tía. No, si ven la cabañita del amor, tiene dientes así en la... Y rasguños. Míos. O sea, sí se pueden hacer esas cositas. Sí. Oigan, a ver, cuéntenos del espejo. Esto no se me puede quedar. A mí no me consta. Yo no hablo de lo que no me consta. Hay ciertas cosas que no sabemos quién las hizo y nada, pero de repente te tocaba cambiar de cuarto y... A nosotros nos tocó que llegamos a compartir habitación ahí precisamente con Paco y Wendy cuando llegamos a esta habitación. Y yo pensé que no lo iba a decir. Yo voy recéntimo diciendo el nombre, Gama. Ajá. No estamos diciendo que haya sido Paco y Wendy. Cuando llegamos al cuarto, precisamente nos estábamos peinando y había unas huellas así en una parte bastante alta del espejo. Estoy seguro que no eran peinándose. Y mira que Paco, cuando estaba frente al espejo, lo único que hacía era acomodarse el copete. Entonces, que no fue él, no fue él. Pero ahí nos tocaba ver, pues sí, de todo, porque si había varios espacios donde se podía hacer, aunque la verdad, cada vez iban poniendo más cámaras, cada vez iban poniendo más micrófonos. Porque obviamente, como todo juego, nosotros les íbamos agarrando la onda, nos íbamos a puntos ciegos o hablábamos en las camionetas o algo, entonces nos empezaban obviamente a poner más cámaras al punto de que ya no sabías dónde podías hablar. A nosotros en especial nos pasó de que al principio íbamos muy confiados y discutíamos, desconectábamos las cámaras y toma la que tenían ocho horas de batería. Entonces, pues ya salió todo. Y bueno, nos pasamos mucho de ese tipo de cosas. Obviamente vas aprendiendo, es nuestro primer reality. Ya para el que sigue, ya no vamos a hacer los meses. No, 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 no. No, 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 no. Ya no vamos juntos. Pero sí, ya obviamente se va aprendiendo de todo eso y sí, había muchos lugares donde se podía hacer. Yo creo que es algo, sí, padre, en las parejas y sí se necesitaba, pero la verdad es que no se prestaba luego por el tiempo no tanto por la falta de ganas el cansancio se me está casi terminando el tiempo pero me gustaría rápidamente que cada pareja me dijera que les queda del show y si se arrepienten de haber entrado o que ganaron y aprendieron con Inseparables bueno yo me llevo para empezar gente maravillosa que son mis compañeros casi con todos hicimos una gran amistad los que están aquí presentes pues obviamente nuestros preferidos Dani, Pablo, Jorge y Ana, el travieso y Kari y bueno me llevo una gran experiencia conocer más a Adolfo de lo que ya piensas que después de 21 años no puedes conocer más a una persona y amarla más y pues bueno si se puede y te llevas 2 millones ay no más bueno Jessica y Adrián nosotros también amigos increíbles y el descubrir que tengo un hombre maravilloso a mi lado que siempre toma mi mano y lista para lo que venga eso y que venga el bebé que venga el bebé Perla y Jesús nosotros la convivencia la verdad que siempre tuvimos el sueño de estar mucho tiempo juntos de superar pruebas y problemas juntos creo que lo hicimos bastante bien aunque si tuvimos momentos difíciles pero aprendo mucho de Perla es mi calma porque yo soy súper acelerado entonces cada vez la admiro más y estoy muy convencido de que es ella la mujer para toda mi vida porque yo solo me vuelvo loco pues nosotros nos llevamos una relación súper sólida muy fuerte seguros de que tomamos la mejor decisión de nuestras vidas cuando nos casamos y también muchísimos amigos y personas increíbles que estamos seguros que nos van a acompañar toda nuestra vida ¡Wow! ¡Puencias felicidades! ¡Felicidades a los ganadores! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Qué felicidad! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias chicos! ¡Éxito! ¡Muy bueno!